Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos. Y llegó el 29 de agosto y estamos aquí todos para ver quién va a ser el ganador del auto en este aniversario. Diez años, diez años de Ushuaia Visión y este evento, este gran evento que, bueno, este año tiene una connotación diferente. Pero, por supuesto, aquí estamos junto a Foxy para llevar la mejor de la suerte a todos los que han sido los semifinalistas que están aquí ya con nosotros. Antes, le vamos a agradecer a todos por estar presentes aquí en esta noche, pero también a quien es el gerente comercial de Ushuaia Visión, Diego Antolín, también a Isabel Betancur, también a Foxy, por supuesto, que estuvo poniéndole onda desde el principio. También a Julia Reyes, a Tamara Romero y por parte de Lipra a Orlando Cárdenas. Aquí estamos todos para ver quién será esta noche el ganador o la ganadora del auto cero kilómetro en el marco de los diez años en el aniversario de Ushuaia Visión. Por supuesto que no es solamente el auto, son un montón de otros premios. Tenemos, yo tengo por aquí, algunos agradecimientos para hacer algunas de las empresas que han colaborado. La gente de Sport Club, la gente de Lavadero del Pingüino, Estilistas, Color Shop, Pizzería Dieguito, Zuleika, Cuarresto, Heladería Arlequín o menos Bar de Tapas, Panadería, La Estrella, Pizzería, El Rincón de Beli. Y algunos de los agradecimientos que tenemos para hacer esta noche. Y llegó el momento, bueno, vamos a contarles ahora cómo va a ser la modalidad de este sorteo, la modalidad de este juego. Porque no deja de ser un juego que seguramente todos se van a llevar un regalito. Y uno de los que están aquí presentes, si han sido los semifinalistas o las semifinalistas, se van a llevar la llave del cero kilómetro. Si Foxy se la entrega, por supuesto. Vamos a repartir, una de las chicas va a estar con los sobres, allí van a estar eligiendo el sobre. Y luego la modalidad de juego será cada uno de los semifinalistas con un número. Y cada globo de los que tenemos aquí colgados también en este salón tiene ese número. Uno de esos números es la llave del cero kilómetro. Así que esta es la modalidad del juego. Comenzamos cuando quieran entonces con la elección de las posiciones. Bueno, ya cada uno de los finalistas tiene su sobre, tiene su posición. Ya sabe cuál es el número que le ha tocado. Ahora nos falta saber qué hay dentro de cada uno de los globos. Qué es lo que contienen los globos con cada numeración. Nos vamos a invitar en orden a que vayan pasando aquí a la parte del salón donde nosotros estamos haciendo este sorteo de esta noche. Recordemos que estamos en el aniversario, los 10 años de Ushuaia Visión. Y por eso estos finalistas que están aquí presentes, uno de ellos va a ser el ganador del auto cero kilómetro. Y el resto se van a llevar premio sorpresa. Bueno, comenzamos entonces a recibir el primero de los finalistas de esta noche. Primero de los participantes. Adelante, por favor, con el número de sobre que le ha tocado, pero que lo ha elegido, por supuesto, sin saber cuál era el número. Adelante, es el número 2 y participante número 1, ¿verdad? Raúl Oscar González. Bueno, muy bien, participante número 2 se va a ir a parar debajo, a sentar en la silla que corresponde al globo número 2. Ahí estamos, vamos con el siguiente, Santiago Nicolás Andrada. A ver cuál es el número de Santiago. Foxy está ahí, ansiosísimo. Ahí está. Es el número 3, vamos a ubicarse entonces, adelante, allí en la silla que corresponde al globo número 3, justo Daniel Blasón. A ver si está bien, es Blasón. Está bien, no importa si está bien, mientras te lleves el auto. Está todo bien, está perfecto, claro. A ver el número, 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 número 7. Número 7 nos vamos a ir a ubicar debajo de la silla que corresponde al globo número 7. Vamos con la próxima, Susana, Susana Lorena Flores. Y Susana le ha correspondido, le ha tocado en esta elección. A ver qué número, qué número, el 9, muy bien. Vamos con el número 9 entonces, Susana, allí está. Nos vamos con Zulema María del Carmen Mamani. Toda la suerte para todos de Foxy también. El número 1, vamos a la silla del globo número 1. Vamos entonces con María Verónica Maquepran. ¿Está bien? Igual creo que a nadie le importa hoy cómo los nombremos mientras se lleven el auto, no pasa nada. Es el número 6, ahí está. Nos ubicamos debajo de la silla que corresponde al globo número 6. Nos vamos con Marcela del Valle Moreno, adelante. Ay, 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 suerte, suerte. A ver el número. Vamos a ver qué número le ha tocado. El 5. Uy, están ordenaditos, ahí agarraron orden de globos. Vamos ahora con Estela Amara. Adelante, Estela. Ahí estamos. Vamos a ver qué numerito le ha tocado a Estela. El 4. Uy, qué ordenaditos. Mirá, salieron de atrás para adelante ordenaditos. Verónica Ramona Caldo. Ahí estamos. Ahí está. Vamos con la suerte de Foxy. El número 8. Ahí está. Nos ubicamos en la silla que está allí en el globo 8. Y nos queda Lucas Diego Cabos. Ahí está. Último de los participantes. Vamos a ver qué número de los finalistas. Ya. El 10. Mirá vos. Qué ordenadito que estuvo todo. Bueno, ya están todos los sobres. Está todo fiscalizado absolutamente por la gente de Lipra. Llegó el momento de que cada uno de ustedes se ponga de pie y quede debajo del globo. Para empezar a bajar el globo a ver qué número tiene adentro y de acuerdo al número, qué regalito nos tocó. Por supuesto que uno de ellos es el que contiene la llave del auto cero kilómetro. Bueno, y llegó el momento de que todos están sosteniendo ya su globo. Ya se les han entregado los pinches. Y a la cuenta de 3 con Foxy que nos va a ir ayudando, vamos a reventar los globos y conocer quién es esta noche él o la ganadora del cero kilómetro. Recordamos que estamos en el marco de festejos de los 10 años de Ushuaio Avisión. ¿Empezamos? ¿Me ayudan a contar? Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver quién abre el papelito más rápido y quién tiene en su poder el ganador del auto. Vamos, 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 vamos. Nos vamos para acá, nos vamos para acá, nos vamos para acá, nos vamos con Foxy, con la llave. Bueno, recordanos tu nombre, por favor. Nicolás Andrada. Nicolás Andrada. Ay, Dios mío, qué noche de alegría, qué lindo. ¿Tenés auto? Sí, tengo. Creo que está mejor. Creo que está mejor, obvio. Y no, feliz, feliz. La verdad que estoy temblando. Y nada, estaba esperando René Dios hace varios días y nada, estoy feliz. Agradecimiento a Usai Avisión y a todos por hacer este sorteo, ¿no? Para todos es, la verdad que muy gratificante que una señal se preocupe por los clientes. Y nada, a todos los participantes, a todos los que están acá y muchas gracias. Hola. 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 ¿No sabes lo que me pasó? ¿Qué? Me gané el auto. ¿En serio? Ay, Dios mío. Ay, Dios, me muero. Fui acá afuera. ¿Nombre? Flor. Felicidades, felicitaciones. Regalo de casamiento, dijimos. Sí. Sí. ¿Contenta? Muy. No puedo creer. Un auto para cada uno. Comparte. Bueno, a seguir compartiéndolo y ahora a compartir el auto y a compartir el mimo. Nosotros los dejamos que se vayan a disfrutar. Desde acá nos despedimos. Les agradecemos a todos los finalistas, por supuesto. También a las autoridades de Usai Avisión y a todos los trabajadores, por supuesto, también. Que, bueno, 100% recomendable, nos decía acá nuestro compañero ganador. Gracias y hasta la próxima. Que sea por un próximo sorteo para todos. Chau. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video